Y bueno, ya que estábamos hablando del fútbol y de toda la emoción que generó el día de hoy esta Eurocopa y el avance hasta la gran final de la selección española, también tenemos que hablar de lo que ha sucedido aquí en Honduras y es que Kevin Alvarez ya viste la camiseta universitaria en exclusiva. Vemos las primeras imágenes de este jugador que en ocasiones anteriores o en el torneo anterior vestía la camiseta del Motagua, Erika, y que ya está ahora formando parte de la manada. Y qué bien, ¿no? Se están equipando muy bien para los lobos en este proyecto de la apertura 2024-2025. Para Kevin, quien también era uno de los grandes prospectos a llegar como por ejemplo quizás a un Olancho o por qué no también al recién ascendido sobre Juticalpa para hacer un refuerzo, llega siempre sobre la instancia de los del sur, pero para estar en la capital. Porque sabemos que para lobos estas son las primeras imágenes de otro de los fichajes en los cuales se han dado durante las últimas horas y también a una notoriedad, ¿no? Que van a poder intentar quizás probar con algunos extranjeros en esta protemporada de lo que resta. Así que la incorporación de Kevin Alvarez a mi parecer muy, pero muy buena en las aspiraciones de no ser un peligro de llegar a la segunda categoría. Porque lo aguantaron, Marta, el torneo pasado, pero si llegaran de nuevo a esa instancia, lobos podría peligrar. No, por supuesto, el profesor Orlando no está para ese tipo de situaciones. Ellos salieron al menos de esa circunstancia y ahora escuchamos un poco la reacción al menos de que tuvo Kevin al pisar el engramillado de la Universidad Pedagógica. Aquí está Kevin Alvarez. Kevin, ¿cómo te sientes? Tu primer entrenamiento con el equipo universitario, ¿cómo vienes? Bien, 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 motivado. Tengo de aportar. Perfecto. Ahí está Kevin Alvarez en exclusiva para Deportes TBC. Nuevo refuerzo de los lobos de la UPN. Ya incorporado al plantel que dirige Orlando López. Bien, y agradecer a nuestro compañero Renan Núñez que le ha dado el seguimiento necesario a los universitarios. Y en esta ocasión ya viendo el rostro entonces de Kevin Alvarez, que había sido un fichaje soñado para ellos. Yo creo que uno de los de peso que podríamos decir también para esta temporada, agregando a Matías Techera, también, Erika, por la cantidad de recorrido que tienen. Y también que ellos ya saben lo que es ser campeón vistiendo la camiseta de su equipo. Así es, pero bueno, ahí está entonces en exclusiva las imágenes del primer entrenamiento para un Kevin Alvarez en los entrenamientos para el equipo universitario. Y los lobos de la UPN quienes sumarán un nuevo nombre a su lista para este próximo campeonato.